You are the icing on my cake, you are the smile I can't replace, you are, you are The way you smile, the way you laugh, the way I can't help but catch your joy, your joy Hola chicas, ¿cómo están? En el video es otro Get Ready With Me para San Valentín Y eso es para una ocasión un poquito más formal a través de noche, ya que el maquillaje es mucho más recargado que el anterior Así que pueden hacerlo por ejemplo si es que van a salir a una zona romántica en la noche O como cae viernes este año si es que se van a la discoteca, a una fiesta con los amigos, es perfecto para estas ocasiones El peinado también es muy luminoso, son unas ondas grandes, lo complementan muy bien al maquillaje Bueno, espero que les guste el video y que se queden viéndolo, chau Lo primero que haremos será apartar todo nuestro cabello de nuestro rostro, es por eso que vamos a hacer un moño bien bien alto Ahora vamos a agarrar una vincha y nos la vamos a colocar también en el cabello, eso hará que todo nuestro cabello esté apartado de la cara Para la base vamos a usar una brochita bien tupida y plana Lo que haremos será colocar la base por toquecitos Una vez que ya hemos colocado en todo el rostro, vamos a empezar a difuminarla de manera circular Esto lo que hará es que nos asegurará una mayor cobertura y mayor duración durante todo el día Luego de aplicar la base vamos a corregir ciertas imperfecciones que podamos tener en el rostro Como por ejemplo las ojeras o algunos enrojecimientos alrededor de la nariz Ahora vamos a utilizar un iluminador, como siempre vamos a aplicar este en los 5 puntos Debajo de los ojos, en la nariz, en la frente y en el mentón Ahora lo que haremos será difuminar muy muy bien este iluminador para que se pueda combinar con el tono de nuestra base Así no vamos a terminar pareciéndonos mapaches Vamos a difuminarlo con mucha paciencia Ahora es el turno de aplicar la base para sombras Esto nos va a ayudar a que nuestras sombras nos dueren durante toda la noche igualitas y que no se nos muevan Un paso muy importante es rellenar nuestras cejas Como ya saben las cejas es el marco de los ojos Es por eso que si queremos que nuestro maquillaje resalte tenemos que tener unas cejas bien definidas y muy bonitas Ahora es el turno del iluminador Vamos a elegir un color blanquito muy clarito y lo vamos a aplicar en el arco de las cejas Vamos a aplicar ahora el color de transición El cual en primer lugar vamos a elegir un color lila y ahora va a ser un morado mucho más profundo Esto nos va a ayudar a la hora de difuminar el color de profundidad para que así no se vean rayas muy marcadas Vamos a hacer exactamente lo mismo con el otro ojo Para el párpado móvil vamos a elegir un color melocotón Vamos a colocarlo por toquecitos en todo el párpado móvil Ahora para hacer contraste vamos a elegir un color celecito bebé y lo vamos a colocar del mitad para afuera del párpado móvil Ahora para la profundidad agarraremos un color negro con una brochita de difuminar Lo que vamos a hacer es aplicarlo en toda la cuenca del ojo de manera circular Luego de aplicar el color vamos a escoger otra brochita de difuminar y vamos a difuminar muy bien ambos colores Ahora volveremos al pincel de transición para así combinar muy bien el morado con el negro Vamos a hacer lo mismo en el otro ojo Vamos a aplicar el color negro Vamos a difuminarlo muy bien Y finalmente de nuevo vamos a pasar la brochita de transición para que ambos colores se difuminen Así también difuminar el iluminador con el morado Vamos a volver a elegir el color celeste que tal vez se perdió un poco a la hora de difuminar Y lo vamos a volver a colocar para que así el maquillaje resalte mucho más Así es como nos va a ir quedando De la mitad para afuera colocaremos el celeste De la mitad para atrás vamos a colocar el morado Y finalmente para darle profundidad a la mirada vamos a colocar un color negro Lo que vamos a hacer ahora es difuminarlo muy bien para que no se vean líneas muy marcadas Vamos a limpiar las esquinas tratando de que nuestro maquillaje tenga un final como si fuera una B Luego de limpiar vamos a agarrar de nuevo nuestra brocha para difuminar Y vamos a terminar de difuminar esa raya que nos ha quedado Ahora es el turno del delineado Lo que vamos a hacer en este caso es comenzar de la mitad para atrás Vamos a empezar a trazar rayas desde la mitad para atrás Y a la hora de hacer la colita nos vamos a guiar por nuestra B Vamos a hacerlo con mucha paciencia ya que la idea es que la colita nos quede bien delgadita al final No se preocupen de la mitad para adelante porque eso no va a ser el foco de atención en este maquillaje Vamos a hacerlo bien delgadito, casi nada Ahora es el turno de sellar nuestro maquillaje Yo lo estoy sellando con polvos sueltos que para mi son mejores para mi cutis Ahora voy a terminar con los polvos matificantes para que así no tengan ningún brillo Para hacer aún más dramático el maquillaje nos vamos a colocar pestañas postizas Lo que haremos será colocar el pegamento en la pestaña de manera muy cuidadosa y especialmente en las esquinas Vamos a esperar hasta que seque Una vez que ya esté seco vamos a colocar primero el medio y después vamos a colocar las esquinitas Vamos a asegurarnos de que las esquinas estén muy bien pegadas Porque no queremos que a la mitad de la noche se nos estén despegando Vamos a hacer exactamente lo mismo con la otra pestaña Asegúrense que la parte de adelante no esté muy adelante ya que así les va a molestar a la hora de pestañar Vamos a elegir un color perla satinado y nos lo colocaremos en el lagrimal Eso nos dará una luz especial a la mirada La máscara de pestañas es súper importante ya que va a hacer que las pestañas postizas y nuestras pestañas se unan más Para darle mayor intensidad a la mirada vamos a colocar un lápiz negro en la línea de A Una vez terminados los ojos vamos a seguir con el rostro Lo que haremos será hacer boquita de pez y donde se hunden nuestras mejillas colocar el color marrón oscuro Así vamos a afinar muchísimo nuestro rostro Para el rubor elegiremos un color medio lila y lo vamos a colocar en las mejillas Esto nos ayudará a darle más color a nuestro rostro y parecer que nos estamos sonrojando Para los labios elegiremos un labial doble, es el Thunder Rose Primero vamos a elegir el labial medio lila y lo colocaremos muy bien definiendo nuestros labios Ahora para darle mayor volumen a estos vamos a colocar encima el brillo Maquillaje listo, ahora es el turno de pasar con el cabello Lo que vamos a hacer es desatar nuestro moño y dividir nuestro cabello Vamos a dejar solo la parte de abajo libre Ahora con una tenaza vamos a empezar a rizar nuestro cabello Vamos a darle una pasada y a la segunda vamos a empezar a enrollar nuestro cabello Vamos a asegurarnos de que las puntas también estén dentro de la tenaza Esperaremos unos segundos y soltaremos Así es como nos va a ir quedando Vamos a pasar de nuevo, doblamos y vamos a ir bajando de nuevo la tenaza Hasta que las puntas estén dentro de esta Va a quedar como un tirabuzón, una onda bien 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 pequeñita Vamos a hacer exactamente lo mismo con el resto de nuestro cabello Vamos a girar, bajar la tenaza hasta que las puntas estén adentro y volver a enrollar Mientras vamos avanzando con nuestro cabello vamos a seguir bajando más capas Es de verdad súper fácil La idea es que tengamos mucho cuidado a la hora de meter las puntas Ya que se nos pueden quebrar con la tenaza Como pueden ver las ondas de queda son súper chiquitas Pero no se preocupen, al final las vamos a abrir Vamos a seguir haciendo el mismo procedimiento con el resto de nuestro cabello El mechón de adelante tiene que hacer con mucho cuidado Ya que no lo queremos chiquito, al contrario, lo queremos bastante grande Así que lo que vamos a hacer es enrollarlo Y solo dejarlo unos cuantos segundos Vamos a soltarlo muy rápido Ahora vamos a peinar todas nuestras ondas para que queden mucho más abiertas Lo podemos hacer con un peinero o con la mano Chicas, para el outfit lo que he elegido es una blusita floreada Súper, súper bonita, de verdad De acá he sacado los colores para inspirarme para el maquillaje Ustedes pueden hacer exactamente lo mismo Yo, por ejemplo, siempre antes de maquillarme elijo la ropa Entonces cuando voy a maquillarme ya más o menos de los colores Y empiezo a jugar con ellos para así que me salga un maquillaje súper divertido Pero también que vaya acorde con la ropa Pueden dar la blusita, tiene los colores morados, celestes Que he utilizado en el maquillaje Se ve súper, súper lindo El collar es súper sencillo, de verdad Es un collar de un color celestito bebé Súper clarito Para luego voy a usar estas leggings Que son tipo puerina Súper voladitas, bien fresquitas Pero que le da un montón de personalidad a todo el outfit Y esta blusa me llega más abajo de la Pompi, perfecto Pero por favor, chicas Tengan mucho cuidado de la verdad de usar leggings Las luces sean labras Porque las leggings no son pantalones Apuñense que son mucho más enladitas Y hace que todo se vea Así que con cuidado Como hasta ahora estoy usando unos pumps O unas plataformas azules eléctricos Del color de la blusita Y de verdad hace que todo el outfit realce muchísimo más Las líneas ahora están blancas Y me encantan, de verdad Creo que combinan perfecto con toda la ropa que puedo usar Bueno chicas, eso ha sido todo por este video De verdad, espero que les haya gustado Y que lo intenten Una opción para el día y para la noche Ya depende de lo que ustedes hagan Pueden elegir el maquillaje que quieran Y también el peinado O pueden combinarlo Tal vez si van a salir del día Y quieren un maquillaje de algo más simple Pero quieren hacerse onda O viceversa Quieren hacerse maquillaje así como para la noche más cargado Pero prefieren el peinado del día Espero que hayan disfrutado este video Que les haya gustado Si es que lo intentan No se olviden de mandarme el hashtag Vive la mod De seguirme en mis redes sociales Que se las dejo aquí abajito De suscribirse a mi canal Ponerle me gusta al video Si es que les gustó Entonces comentarles aquí abajito Para saber un poquito más de su opinión Bueno ya nos vemos en un próximo video Chao chicas Pasen una hermosa San Valentín Chao Chao